El más pequeño de vosotros es el más importante. A Jesús le preguntan, ¿y quién es el que tiene más valor? ¿Quién es el que Dios cree que es más importante? Y vamos a ver, en el reino de los cielos, solo el que se sabe pequeño, solo el que extiende la mano como un mendigo, solo el que necesita unos brazos que le protejan, es decir, el niño, es el grande. ¿Por qué? Porque el misterio de la fe o el ser cristianos no es tanto esa capacidad de hacer cosas buenas, el grande es el misionero que se va a la selva, o el grande es el papa que proclama grandes verdades, o el sacerdote que hace unas homilías, o que... No. Para ser grande hay que hacerse muy pequeño, para ser rico hay que hacerse muy pobre, para ser una persona llena hay que ser como muy indigente, ¿por qué? Porque lo que nos hace grande es nuestra capacidad de recibir el amor. ¿Qué es lo que tiene un niño? Un niño se deja querer, se deja chuchar, se deja abrazar, un niño, es más, provoca en los demás toda esa ternura, toda esa capacidad de proteger, de... Pues claro que sí. Y nosotros si somos niños, espiritualmente hablando, seríamos capaces de dejar que todo el amor de Dios suceda en nosotros. No es más grande el que más cosas hace, sino que es más grande el que más amor recibe, el que se sabe más amado. Igual que el niño pequeño jamás se cuestiona, ¿me querrá papá, me querrá mamá? No, todo lo contrario, es que ni se lo cuestiona. Así el cristiano dice, ¿me querrá Dios, no me querrá Dios? Ni te lo cuestiones. Sé como un niño pequeño. Este salmo tan bonito que dice, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos alterneos, sino que acá yo modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Así es como el cristiano tiene que vivir. Y si queremos ser grandes en el reino de los cielos, nos tenemos que preguntar, ¿me cuestiona a veces el amor de Dios? ¿Dudo si soy querido por él? O, realmente, descanso en su providencia, descanso en su cariño. No me preocupo tanto por lo que tenga que hacer, lo que tengo que contestar, cómo tengo que aprobar o demostrar que soy bueno e importante. El niño no tiene que demostrar nada. El niño si se equivoca, pues deja que le corrijan, hasta que aprenda. El niño si llora, pues se deja acariciar y sosegar por su madre. Hay que aprender a ser niños. Si no volvéis a ser como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y si queremos ser grandes, tenemos que aprender a ser muy pequeños.